La labor que tiene una asociación memorialista como la nuestra es prácticamente coordinar a todo un equipo multidisciplinar que tiene que intervenir en lo que es todos los trabajos, no solo de sumación, sino de investigación, localización y sumación y el trabajo posterior de identificación de restos, inhumación, etc. El trabajo es complejo de principio a fin, puesto que tienes que poner de acuerdo a un montón de especialistas no solamente antropólogos, arqueólogos, historiadores, sino que desde el punto de vista de la organización, como queremos llegar hasta el fondo de la cuestión, tienes que poner también en marcha cuestiones que parecen tan triviales como que haya un contable en la sumación controlando el gasto, puesto que estamos dependiendo de subvenciones en la mayor parte de los casos o que haya abogados para ir al juzgado, aunque sabemos que los jueces en el Estado español no están interviniendo en las fosas, pero sí para que presenten los escritos correspondientes, soliciten autorizaciones, etc. Tiene que haber, incluso nosotros lo que llamamos técnico, mecánico y electricista, porque necesitas personas que en un momento determinado te organizen desde montar una carpa o incluso si necesitas iluminación, porque tienes que trabajar ya una vez entrada la noche, que te monte un sistema de iluminación, etc. Digamos que tienes que poner de acuerdo a decenas de personas. Y luego también, incluso, está la parte política. Como una de las cuestiones fundamentales es divulgar lo que se está realizando y dar a conocer lo que se está realizando y qué ocurrió para que esa fosa estuviese allí, pues tiene que haber reuniones, obviamente, con las instituciones de la zona, con las organizaciones sociales de la zona, aparte de con los familiares, etc., para lo cual requieres gente que, de alguna forma, activistas, lo que podemos llamar activistas de la propia organización, y para las reuniones con los familiares o hablar con los familiares, psicólogos. Digamos que el trabajo de la asociación es complejo, puesto que tiene que coordinar a todo ese grupo, y no solamente coordinarlo, sino tratar de que al final de esa coordinación surja un libro o surja un vídeo donde se pueda explicar lo que pasó allí, ya que el Estado no lo hace, pues por lo menos que las asociaciones podamos realizarlo.